Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal Yo soy Miriam Malo y hoy estoy súper contenta porque os traigo el vídeo más esperado De hace seis meses por lo menos, o sea el que más os gusta de todos Y es que son las compras de las rebajas Esto es un super mega haul o como lo queráis llamar Pero son todo cositas de rebajas Y también otras cosillas que me mandaron de Runway y de Shein Que son mis dos tiendas favoritas de marcas chinas Todas las cositas de Runway las podéis encontrar con un 60% de descuento Si ponéis mi código de descuento que se llama rwmiriammalo60 Y con ese código vais a tener un descuentazo en todas las cosas Y además os tengo para contar un clon que he encontrado en Runway de Zara Así que bueno, que me estoy adelantando un montón Si os interesa ver qué cositas he comprado, quedaros a ver este vídeo Bueno, la primera cosa que os voy a enseñar es esta chaqueta de Zara Y esta americana me encantó porque era un poquito oversized Salí en mi vídeo anterior con ella y a muchas nos encantó Es super bonita y algo que la hace diferente es que es un poco más larga de lo habitual Y también el color, porque así igual lo veis como negro pero es azul muy oscuro Me pareció súper elegante, muy bonita Y como ya sabéis viene la tendencia de utilizar trajes Así que por eso me encantó Y esa me costó 9,99 Vale, también en Zara me compré esta otra camisa de aquí Que también ya la visteis en el vídeo de tendencia de volantes Porque tiene unos pedazos volantes aquí Súper bonita, me encantó el cuello en pico Blanquita, me encantan las blusas blancas Y está bien tener alguna que tenga algo diferente Y esta me costó 9,99 Porque la compré en rebajas Pero si os gusta y si os habéis quedado sin ella Pues os traigo un clon Esta camisa de aquí Que es exactamente la misma cosa O sea, es lo mismo Las mismas, los mismos volantes Tiene la misma manga Los mismos botones aquí abajo El cuello en pico No sé Si os habéis quedado con las ganas de comprar esa en Zara Podéis comprar esa en Runway Bueno, la siguiente prenda que os enseño Es esta especie de camiseta Jersey Que también tiene volantes Bueno, esta tendencia me encanta Es de Zara Y me costó 7,99 Vale, de Zara también compré esta especie Es de, pues no sé Como camiseta Pero no es camiseta Tampoco es un suéter El tejido es tejido neopreno Y me encantó Me pareció súper bonito Para ponerte con faldas midi O con faldas que sean lápiz Pero arriba de, sabéis, ¿no? Con cintura alta y eso Me gustó Me pareció un básico Muy bonito Costaba 19,95 Y me lo compré Y me lo compré por 7,99 Bueno, luego en Zara Me compré algunos zapatos Pero eso lo vamos a dejar para el final Os enseño luego todos los zapatos Y vamos a pasar a Verska Y en Verska Compré también algunas cosillas Que me han encantado Y la primera cosa que compré Fue esta camisa de aquí Me costó 5,99 Súper bien de precio Me encantó Muy bonita Básica Y en Verska también me compré Esta otra camiseta de aquí Que también ya la he sacado En vídeo de outfits Y os encantó Con los volantitos aquí Ya os digo Es una camiseta súper básica De algodón Pero tiene las manguitas Con volantes Y eso ya le da el toque diferente Y esta también costaba 5,99 O creo que esta me costó 2,99 O 3,99 O sea, estaba súper barata También la hay en más colores Ahora en Stradivarius Me compré una cosita Me compré este vestido de aquí Súper bonito Me encanta El estampado que tiene de flores También con los estampos oscuros Verde No sé Me encantan los vestidos largos Me parecen súper cómodos Y diferentes Y este me encantó Y costaba 9,99 Y también en Stradivarius Me compré esta falda midi Súper elegante Con encaje Con bordados Es más abajo de la rodilla Bastante más abajo Pero queda muy chula No sé Me encanta Me parece preciosa Para una ocasión Un poco más formal Y bueno En H&M Me compré Esta Este vestidito de aquí Que las que me seguís Por Instagram Ya me lo visteis poner Un día También Seguimos con la misma tendencia Del volante En las mangas Y la faldita Es suelta Así Y lo que me encantó Es que tenía Leito Fijaros Tiene todo Leito También en H&M Me compré Este buzo negro De aquí Que me enamoró O sea Dije Me encanta Que para cualquier ocasión Que tenga así Formal Un poco de vestir Me encanta Me parece chulísimo Y este De 49 Costó 15 euros O sea Un chollo Y la calidad Se ve espectacular Tiene cinturón Para que te entalle aquí Y el pantaloncito Es Es suelto No es pitillo del todo Y la primera cosita Que os enseño Es este jersey De aquí Que me ha encantado Ya lo he combinado En un vídeo de outfits Es súper bonito Me encanta Que tiene abajo Como redondeado Como si fuese una cenefa redondeada Me parece precioso Queda puesto genial Abriga No sé Le veo todo lo bueno No pica nada Y no sé El tacto es súper gustoso Me ha encantado Este Os lo recomiendo un montón Creo que también Lo había en otros colores A mí me gustó El azul marino Pero creo que había más colores Y la siguiente prenda Que os enseño Es esta camisa De aquí Que también me pareció Súper original Diferente Por el degradado De colores Y es que Tiene aquí Color gris Y luego ya va haciendo Color blanco Bueno La siguiente prenda Que os enseño Es este vestidito De aquí Que también Ya lo visteis En el vídeo De outfits Me encanta Tiene bolsillitos Aquí Se entalla Aquí en la cintura Me parece Súper bonito El color Muy llamativo Bueno Y lo siguiente Que me enviaron Fueron estos Collarcitos De aquí Y me vino un set Con siete collares O sea Uno para cada día De la semana Y son de terciopelo La calidad está súper bien Y me encantaron Me parecieron chulísimos Para poner Por ejemplo Con uno de los vestidos O con cualquier camisa Te pones un collarcito De estos Y ya le das Como el toque de color Distinto Bueno Lo siguiente que me enviaron Fue esta chaqueta Bueno Chaquetón Porque pesa un mogollón De aquí Que es de cuero Con borreguito Y fijaros Que chulada De chaqueta O sea Esta chaqueta Es imitación A una que tiene Moschino Me parece Es súper bonita Abriga Un montón Y la siguiente pieza Que os enseño Es este pantalón De aquí De hecho Es un pantalón Momjean Con las rodillas Rotas Y también Scrub Es cortito Por abajo Me encanta O sea Me encantó Cuando me llegó O sea Decirle a Jonathan En cuando me llegó Dije ¿Sabes qué? Vamos a probármelo Y me lo probé Este con el gesto Este de aquí Y me enamoré O sea Dije Esto tiene que ser Para mi vídeo Del reto Me encantó Está muy chulo Si estáis buscando Este tipo de pantalón Además El tejido El material No da de sí Es como Vaquero Vaquero Pero no es muy gordito Con lo cual Para el verano Va a ir genial También Y bueno Ahora os quiero enseñar Un par de cositas Que me enviaron De Shein Y la primera Que fue Este jersey De aquí Que mirad Que mangas Tan chulas O sea Yo me enamoré De estas mangas En cuanto las vi Y el tejido De De esto De la ¿Cómo se llama? De la sudadera Esta O jersey Es como Del tipo Neopreno Pero gustoso Algodón Y neopreno Una mezcla Me encanta Tiene aquí Una cremallerita Para que te lo ajustes En el cuello Tiene un cuello Perkins Y es negro No sé Me encanta Me encanta En serio La calidad de esto Está súper lograda Muchísimo mejor De lo que yo pensaba Y me ha encantado Y la otra cosita Que me enviaron Fue este Vestidito De aquí De punto No sé Me pareció Precioso Con los flequitos En esta parte Queda Muy bonito Puesto Queda Como para looks De oficina Para looks formales Con una camisita Blanca Debajo Bueno pues ahora Os voy a enseñar Lo que son zapatos Que tengo Bastantes Y los primeros Que os voy a enseñar Son estas zapatillas De aquí Estilo botín Que me encantaron Son de la página Pompeil Punto com Y están Chulísimas Nunca había probado Estilo botín Y me han encantado Las he utilizado Muchísimo Las que me veáis En Instagram Ahí me veis Usándolas Y las otras Que me enviaron De Pompeil Son estas De aquí Que madre mía Que chulada Estas para verano Primavera Verano Me parecen ideales Por ejemplo Para un look Total denim Y te pones estas Y vas Total total denim No sé Me encantó Además tiene el detalle De la correa Marroncita De los De los cordones Marroncitos Y aquí atrás También tiene Como un color Marroncito Muy bonito Y en Zara De rebajas Me compré Dos pares De zapatos Y fueron Los primeros Estos De aquí Me gustaron Básicamente Porque creo que Solo costaban 9,99 Estaban súper Económicos Y me apetecía Probar la tendencia De este tipo De zapatos Retro Así Un poco Diferentes Aunque debo decir Que me los he puesto Un par de veces Y no son tan cómodos Como yo pensaba Porque yo decía Bueno un tacón Chiquitito Y tal Tiene que ser muy cómodo Pero No me resultan Tan tan cómodos No sé que tienen Pero se me hacen Un poco Incómodos Y los siguientes Y los siguientes zapatos Que os enseño Son estos de aquí Que me encantaron Y estos Son también de Zara Estos en concreto Son de nueva colección Así que si os gustan Los vais a tener disponibles Estaban baratitos Por eso los cogí Creo que costaron 19,95 O algo así Creo que los tendréis Todavía disponibles Y lo que me gustó Es que tenían La suela En blanco Y que tenían Cremallera Me parecieron Súper cómodos Además yo no tenía Ningún zapato plateado Y ya sabéis que Están de tendencia Y bueno Ahora prepararos Para sentir amor profundo Porque esto es lo que Me ha pasado a mí Bueno Quizás algunas No les gusten para nada Los que os voy a enseñar ahora Pero es que a mí Me han encantado Y es una nueva tendencia Que va a venir pisando Muy fuerte Así que preparados todos ¡Tarán! Son estas zapatillas De aquí Bueno Mejor dicho Slippers Creo que se llaman Slippers Son como zapatillas de casa Me encantan O sea ¿Habéis visto estos bordados De flores? No sé Me parecen Espectaculares Me encanta que tenga aquí Una hebilla dorada Haciéndolos súper elegantes Son como eso Como tipo slippers Pero encima Tienen todo Pelito por dentro Un pelito Súper Súper Suave Ayer me los puse Si veis mi canal de vlogs Me los veréis por ahí Lo combiné con un suéter rosita A juego con las flores Me encantó El outfit Como quedó Son lo más cómodo Que te puedas imaginar O sea Esto es como Literal Ir en zapatillas de casa Y además Va súper en tendencia De verdad Que la gente Se me quedaba mirando A los zapatos Como seguro Que algunos dirían Como que feos Pero hubo muchas chicas Que me los miraron Y me preguntaron De dónde eran Porque están chulísis Y lo siguiente Que os enseño Son estos De aquí Que también Me encantaron Estos creo que Bueno Son parecidos Son similares Pero estos no tienen La parte de atrás Cerrada Sino que la tienen abierta Y parecen unas zapatillas de casa Pero me encantan Estos no tienen Tampoco las rositas Pero me parecen Súper bonitos Para combinar Porque son como Lo básico Y para experimentar Con este tipo De calzado De pelo Pero abierto Ya sabéis Que esto va a venir De tendencia Y a mí En lo personal Me parece una tendencia Distinta Pero con la que yo quería probar Y me he animado Con estos zapatos Y los últimos pares De zapatos Son estas botas De aquí Que me encantaron El día que me llegaron No me lo podía creer De lo bonitas Que eran Porque en la página Las había visto Pero en persona Son muchísimo Más bonitas Ideales Son espectaculares Le dan el toque Distinto a cualquier look Pero a la vez Como tienen fondo negro Son fáciles de combinar Me encantaron Me parecieron preciosos Y ya os digo También de runway Con el 60% Si os gusta Pues nada Mis preciosidades Esto ha sido todo Para el vídeo de hoy Espero de verdad Que las cositas Os hayan gustado Que os den ideas Para pues no sé Si algo os ha gustado Todo va a estar Nombrado Y renombrado En la cajita de información Con links Con detalles Con descuentos Y con todo lo que tenga Lo voy a dejar abajo Muchísimas gracias Por estar un día más Aquí conmigo Te mando un abrazote Para que te apretes Ahí bien fuerte Gracias de verdad Por estar aquí Por suscribiros Y por cierto Suscríbete Si no lo has hecho todavía Y nos vemos prontito Aquí en mi canal En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!